hoy día todos podemos tener nuestros quince minutos de fama y si tú ya has decidido dar a conocer tu empresa o marca personal a través de YouTube y Facebook, Resorte Media tiene las cámaras, las luces, los equipos de sonido que necesitas para que tu esfuerzo quede plasmado al más alto nivel, justo el estándar de calidad que ves en tu pantalla ahora mismo, así que llámanos, escríbenos al 829-741-361, 829-741-361, Resorte Media para que tu esfuerzo quede recompensado al más alto nivel. A raíz de lo que le ocurrió a Francisco Tavares, el demócrata, y cómo su canal fue sacado misteriosamente del aire, y digo la palabra misteriosa porque no quiero ahora adentrarme en el tema en sí, ya él y yo hemos conversado bastante sobre ese tema, pero quiero aprovechar la oportunidad para revelar algunas interioridades de nosotros, que los youtubers, los comentaristas de YouTube, que en muchos casos explican algo que ustedes han estado viendo y que he visto la crítica en la audiencia, en nuestros canales, tenemos cuatro ya, en canales de otros colegas, pero nadie hasta ahora se había atrevido a responder esto, y lo voy a responder con mis experiencias personales. Es muy probable, y esto es quizás una primicia, que a raíz de lo que le ocurrió a Francisco Tavares, el demócrata, finalmente los youtubers locales en el mundo del comentario político, abran una especie de asociación, en la cual a través de un consenso, pues caramba, finalmente se conviertan en un núcleo de varios, no, de decenas, y no que estemos cada cual por su lado, así pues, sea siempre fácil aplastarnos cuando a un poderoso de turno se le ocurra que la voz o el comentario de fulano no le agrada, no. Eso me parece bien, sin embargo, yo debo ser dudoso, y debo ser dudoso en base a mi experiencia personal con Alberto Vargas, con Somos Pueblo, con Dino Marrancini, personaje del cual vamos a hablar también en este capítulo, pero voy a comenzar con la gente de Somos Pueblo. Esto no es una crítica a su trabajo, que el resultado está a la vista de todos, pero hace un tiempecito, y esto es para que ustedes sepan quiénes somos nosotros, y cómo nos tratamos entre colegas. Hace unos meses, ingenuamente, le escribí al Piro, que por cierto, no sé si el sobrenombre del Piro tiene que ver con Piro Estrella, aquel general que inicialmente enfrentó a Trujillo, aunque después, entendiendo el nivel de peligro que representó a Trujillo, pues digamos que hizo las paces de manera inteligente, aunque al final, después del magnicidio, también tuvo cierto problemita con Ranfis, pero a menos, no sé si es por Piro Estrella, bueno. Me comunico con el Piro para hacerlo en entrevista, y el Piro me deja en visto, ni siquiera tiene la decencia de responderme. Claro, él no está obligado a asistir a mi plataforma si él no quiere, pero con toda seguridad, por aquello de que el ladrón busca por su condición, y lo digo, porque aquí tengo mi celular, y a mí me escriben decenas de personas que yo no conozco, gente que no sé qué son, y a todas les respondo. ¿Por qué el Piro no tiene la decencia, el decoro, el respeto hacia un colega en decir, hola, ¿cómo estás? Claro, lo puse, como tú estás, a Neudi Santo de este lado, y el Piro ni siquiera se dignó a responderle. Eso, por lo menos, como lo veo yo, habla muy mal de él como profesional. Esa fue la primera experiencia que me dio a entender a mí quiénes eran en verdad los youtubers de República Dominicana, y el nivel de confraternidad que existía entre todos, porque vuelvo y me pregunto, una persona te escribe por WhatsApp, no es un desconocido, es un colega, ¿qué te cuesta responderle? Después, me tomé un par de horas para preguntar por ahí, ah, tal cosa, no, mira, ah, ok, espera, voy a ir a menos, y dejé eso en banda. Pero pongo este tema y él no puede desmentirme, porque él sabe que eso fue así. Esa fue la primera experiencia. Vámonos con la segunda, para que ustedes sepan el nivel de, wow, de compañerismo que existe en este ámbito, que se lo dije a Francisco Tavares en su cara, busquen la entrevista, se lo dije en su cara. Alberto Vargas, no sé quiénes, comenzaron a hablar en redes de una entrevista entre Alberto Vargas y Aneodi Santos, y a mí en particular me gusta complacer a la audiencia cuando vienen con estas ideas. Prueba de ello es mis encuentros con Fernando Abreu, y la amistad que me une con Fernando, nació porque en Twitter a varias personas se les ocurrió que un encuentro entre Fernando y Aneodi Santos sería algo fenomenal, pues yo le escribí a Fernando y complací a nuestra audiencia con ese encuentro, que han resultado ser varios, porque Fernando y yo nos hicimos amigos. Pero bueno, en el caso de Alberto, cuando veo a la gente que quiere una entrevista entre Alberto Vargas y Aneodi Santos, ingenuamente le escribo a Alberto Vargas. Bueno, Alberto Vargas me describió una crisis existencial, que yo dije, bueno, ok, no hay problema, yo le creí, porque esa era su, digamos, su justificación o su razón para no aceptar nuestra invitación. Perfecto, no hay problema. Tiempo después, tomándole siempre la palabra y el tiempo que él me pidió que le diera, le vuelvo a escribir. Para sorpresa mía, me saltó con otro tema ahí, y otro pretexto. Y ahí yo como que, también un asunto rarísimo ahí, que tenía que ver con el tema de Santiago. Yo me enteré de ese lío por el pretexto que él me puso. Pretexto para nada creíble, porque al final del día, él siguió con la cantaleta de Santiago. Evidentemente, él quería monopolizar ese tema. Está en su derecho, no hay problema. El detalle es que siendo él una persona tan frontal como él lo es, me extraña que no me haya dicho, o sea, no me interesa estar en tu plataforma. Que yo no tenía derecho a tomarlo mal, porque él está en su derecho de no venir. No voy a entender. Pero bueno, esa fue la segunda. A la tercera, yo mando a mi equipo de producción a que lo haga, porque él y yo nos conocemos de antes. Por eso lo hice directamente. Pero, igual, el tema, no sé, los dejó en visto, no les contestó, whatever. El punto es que, en todo caso, el resultado terminó siendo el mismo. No vino. Tiempo después, Agustín Laje vino a República Dominicana. Y yo lo llevé a el ritmo de la mañana. Esa primera entrevista que él le hizo fue porque básicamente Agustín Laje, que tenía una agenda así, yo me las ingenié para llevar a Agustín Laje al ritmo de la mañana. Esa es la hora que Alberto Vargas no ha entendido el metamensaje de esa acción. Alberto Vargas, todo el tiempo que yo lo invité, él podía venir a mi plataforma, pero siempre prefirió decir que no. La razón por la que te llevé a Alberto Vargas allá es para que tú, colega, si te da la bendita gana que no uso el lenguaje que tú usas, a ti te queda bien, a mí no. No es mi estilo, a mí particularmente yo disfruto como tú haces eso, pero no es mi estilo. Te lo llevé allá para que tú, si algún día quieres, proceses lo siguiente. Ves la diferencia, ves lo que ocurre, ves lo que se produce en el ámbito de lo humano, cuando a pesar de poder decir no, decimos sí. Ustedes me están copiando. Era más fácil que Alberto Vargas vaya a mi plataforma que yo llevarle desde Argentina, viniendo a República Dominicana, a Agustín Laje allá. ¿Por qué? Porque yo podía decir sí. Oigan bien, porque yo podía decir sí. Siempre lo humano será más fructífero cuando digamos sí, a pesar de decir no, podiendo decir que sí. Yo reto ahora mismo, no voy a decir nombres, a todos los colegas de este medio que han solicitado mi ayuda, a que digan, mira, eso es mentira, a Neudis a mí me dijo no. En todo contexto o situación donde pueda decir sí, esa siempre será la opción. No me agrada la palabra no, aunque en situaciones hay que usar las cuales, bueno, todas aquellas situaciones que comprometen tu integridad física o moral o emocional son las indicadas para tú usar la palabra no. Pero fuera de ahí, le llevé a Agustín Laje allá para que el día que él quiera ser un poco sabio, aprenda esa lección, ser útil a los demás. Así de simple. Pero bueno, cierro el caso de Alberto Vargas, cierro el caso de los colegas de Somos Pueblo y después de esto vamos a hablar de Dino Marrancini, un personaje que es conveniente que usted sepa quién es. Justo antes de continuar con este comentario, te voy a pedir si eres habitual o más que habitual en la plataforma y nos está siguiendo durante todo este tiempo y has visto nuestro progreso. Ay que caramba, cuando puedas y con lo que gustes te des una vueltecita por nuestro Patreon, lo dejamos ahora mismo el link encima de este o este dedo para que puedas puedas entrar y ver las opciones que tenemos. También puedes apoyarnos en las membresías de YouTube. Muy pronto estaremos habilitando nuestro estudio principal para hacer videos con la comunidad de Impolíticamente Correcto en las membresías y la comunidad de Patreon y esos encuentros, digamos, interactivos serán cargados y quedarán públicos para la plataforma. Gracias de antemano a todas las personas que decidan poner su granito de arena para que este proyecto siga en pie. El agarra cuatro del lote don madre dominicana este domingo que es el último domingo de este mes de mayo es tu última oportunidad para que con el código que se forma al final de cada ticket o boleto del agarra cuatro del lote don tengas la oportunidad de ganar un millón de pesos. Es importante que sepas que este concurso es avalado por pro consumidor y que un ganador surge de cada sorteo domingo tras domingo como los nombres que hemos dado hasta ahora. Así que ya lo sabes, participa ese domingo, guarda tu ticket de la garra cuatro y suerte. Cuando se hable de la historia de la comunicación en República Dominicana, sobre todo en la época 2.0, 3.0, sin lugar a dudas, tendrá que hablarse del antinótipo. De la misma manera que tendrá que hablarse también de la Z101 y el fenómeno del gobierno de la mañana en la época de Álvaro Arbelo. Aunque a muchos no les guste, pero no se puede ser mezquino. Mezquino uno, ¿no? Porque representó una disrupción en la comunicación que ha quedado quizás sepultada por la revolución de YouTube. Pero el antinótipo, sin lugar a duda, es el epicentro de ese fenómeno. Porque, entre otras cosas, elevó el estándar y motivó a mucha gente a hacerlo también. Y Sergio Carlos es un profesional, digamos, un tipo incansable en cuanto al trabajo. Y le gusta que las cosas queden bien sí o sí. A Mendeckes, según me cuentan, un excelente jefe. Pero, dicha esta verdad, hay que decir otra gran verdad. El antinótipo no es Sergio Carlos. El antinótipo es Dino Marrancini. Y quizás, no sé, a Sergio, si le guste que se revele esto, pero, mírenme. Dino Marrancini es el creador del antinótipo. Sergio Carlos es tan solo la figura y el productor ejecutivo. El hombre que motiva que llegue el dinero a través de lo que representa la figura y el nombre de Sergio Carlos. Pero hay que decir esta verdad histórica. Sin Dino Marrancini no existiese ese fenómeno que fue y es el antinótipo. Dino Marrancini. Cada vez que yo veo un político enojado con Sergio Carlos por algo, alguna mofa o sátira de él en el antinótipo, yo me río. Yo me digo para mis adentros, perdugo, ve y habla con Dino Marrancini. El responsable directo de todo cuanto se dice en el antinótipo es Dino Marrancini. Sergio Carlos es una marioneta. Oigan esto, es una marioneta literalmente hablando de Dino Marrancini. Veanlo ahora mismo en sus pantallas a Dino Marrancini que por demás ese es otro. Ese señor vino acá a mi estudio, a mi estudio, también casualmente a un encuentro que hicimos con Agustín Laje abierto al público y me pasó por el lado y ni siquiera me saludó. Caramba, no es que él tiene que digamos postrarse a hacerme una felación, nada que ver. Simplemente, si yo lo veo, iba a saludarlo. Pero cuando vi que él no me saludó, obviamente conociéndome él, y digo conociéndome no porque yo me quiera la gran vaina, sino porque en el antinótipo han hecho decenas de chistes en torno a mi persona, sátiras, que me va muy bien, ¿no? Sátiras, ¿no? Porque eso es lo que yo hace. Él me conoce por esa vía. Si no ves mis videos, que no tiene por qué verlos. Y cuando vi esa distancia de él, pues ok, ahora caramba, tú estás en mi estudio, verdugo. Y en el programa que tú diriges, del cual tú eres el productor general, del cual tú eres el que tiene la última voz, tú que explotas mi figura, que no me quejo de eso, o sea, tú no tienes la decencia, el decoro de saludar a un colega. Eso te hace quedar a deber como persona. Yo donde quiera que voy, saluda a todo el mundo. Usted entró a mi estudio como perro por su casa, pasó por ahí, ese es Dino Malancé. Él será gran profesional, pero como profesional en lo que hace, quiero decir. Pero como ser humano, digamos, ese mínimo, porque incluso, incluso la gente que no se lleva bien, por un asunto de normativa social, buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas. Ya, eso es todo, buenas. Pero ni siquiera eso. Ese es Dino Malancé. A su vez, reitero, es el creador del antinótico. Y repito, Sergio Carlos es una marioneta de Dino Malancé. Literal, así de simple. Ustedes saben, todo eso que ustedes ven en el antinótico es una línea creativa trazada por Dino Marancé, que Sergio Carlos ejecuta brillantemente. Me fascinó el capítulo aquel de Rafael Paz, la obsesión de Sergio Carlos, en donde él se pasó el capítulo completo acariciando una foto de Rafael Paz. Eso fue genial, señor. Eso fue brillante. Pero esa es la realidad. Eso es lo que hay detrás del antinótico. El nombre de Dino Marancé. El hombre que manipula y dirige a Sergio Carlos. Quise hacer todo esto porque, como dije antes, es bueno que ustedes sepan cómo es que nosotros, los youtubers, nos llevamos. juzgue usted por sí mismo y déjeme su comentario.